¡Hola elotoners! Bienvenidos otra semana más al canal. Hoy os traemos una sopa fresquita, deliciosa y que es sanísima. Y es que ya está apretando el calor y la verdad es que empiezan a apetecer este tipo de comida. Así que nada, si queréis ver cómo lo hacemos, que es muy fácil, tan solo tenéis que ir a ver los ingredientes y el vídeo. Y como siempre os digo, esta semana hemos publicado en el blog también una receta muy muy rica, así que no os lo perdáis. Por aquí abajo os dejaré el enlace y nada, espero que os guste mucho. Como veis, lotones, nosotros partimos de las verduras ya cocinadas. Para ello, en una cacerola con un poco de aceite pochamos la cebolla y una vez blandita añadimos la zanahoria y el agua. Dejaremos servir durante unos 15 minutos y pasado este tiempo dejamos que la mezcla enfríe. Una vez fría, pasaremos todo por un vaso batidor. Como veis, a nosotros la batidora se nos rompió en el último momento. Cuando esté todo muy bien batido, añadimos el zumo de naranja y volvemos a batir ligeramente. Por último, verteremos nuestra crema en un bol y allí salpimentaremos al gusto. También añadiremos el yogur y la nata. La nata es opcional, lotones, pero si no estáis contando calorías, la verdad es que os la aconsejo porque la cremosidad que aporta la crema es increíble. Ya solo nos quedará darle un poquito más de frío a nuestra crema y a la hora de servir, coronar con un poquito de ralladura de naranja y perejil y cilantro picados. Como veis, es una crema muy sencilla y creedme, lotones, está deliciosa y además fresquita para este tiempo, es increíble. Así que nada, lotones, como siempre os digo, si os ha gustado, dadnos un like, suscribiros al canal si es que aún no lo estáis y dejadnos un comentario. Nos vemos la semana que viene. Adiós.